la tierra la tierra la tierra la tierra vamos a ir arriba vamos a ir arriba vamos a ir arriba vamos a ir arriba ya se lo hubiera comprado la tierra vamos a ir arriba tomamos uno vamos a ir arriba vamos a ir arriba a la tierra vamos a ir arriba ... ... ¿Aquí llega ya? Ya salen de vivo? Si, claro ¿Quieres darle la pastura a ellos? Ya ahorita la voy a ir Si, sacarla por ahí está